muy buenas y bienvenidos a hecho reviews hoy encima de la mesa tengo los kb ear lark y si esta es la segunda vez que tengo estos iems sobre la mesa pero ahora voy a explicar un poco el por qué pero antes de empezar voy a decir que como también comenté en mi review hace poco de los kb robin keep hi-fi me han enviado tanto robin como los lark estos nuevos para poder compararlos entre ellos y también comparar estos lark con los lark originales que reseñe a finales del año pasado y que tenían unos agudos no tan buenos digamos ahora explico más sobre eso keep hi-fi no me ha solicitado nada específico así que como siempre mi review será tan sincera e imparcial como sea posible sin embargo siempre es bueno considerar el hecho de que estos productos no me han costado nada en la descripción del vídeo dejaré un enlace a la tienda de keep hi-fi también a los lark a través de ellos y también a los robin a través de ellos aunque no me han solicitado y como siempre estos enlaces son no afiliados o sea no recibo nada a cambio de que visitéis ni compréis a través de esos enlaces son simplemente para compartirse compartir esa información bueno para los que no habéis visto mi review de los kb robin que publiqué digo hace un par de semanas voy a explicaros brevemente por qué voy a revisitar estos im pues casi nueve meses más tarde y es que cuando yo hice la reseña de los lark originalmente es una review a la que dejó el enlace en la descripción de este vídeo también pues mencioné que los agudos tenían unos problemas bastante serios no voy a entrar en detalles si queréis saber los detalles de los problemas que tienen los agudos pues podéis ver la review original pero después de publicarlo y de hablarlo con varias personas resultó que había dos versiones de los lark o al menos eso parece uno tiene problemas en los agudos y el otro no el problema que no había ninguna manera de diferenciar entre unos y otros yo nunca tuve la ocasión de probar otros hasta ahora así que yo llegué a la conclusión de que seguramente estos los que había recibido tenían esos problemas cuando keep hi-fi me ofrecieron otros lark después de que yo le haya comentado y que la había revisado y había tenido esos problemas pues me la ofrecieron para poder compararlos con robin yo pensé que también sería bueno compararlos con los originales que tengo para ver si realmente estos originales tienen esos defectos así que antes de empezar os puedo asegurar ya de que los agudos son diferentes definitivamente los agudos son mejores en estos nuevos que en estos originales como lo único que pasa lo único que parece cambiar son los agudos pues no voy a hacer una review completa de estos auriculares o sea no va a pasar por todos los pasos normales si queréis saber todos los pasos de graves medio graves etcétera podéis mirar el original también todo el contenido la caja la presentación el cable es todo igual o sea que podéis ver esa review si queréis saber más detalles yo lo que voy a hacer es simplemente comentar las las diferencias entre estos y los originales y también ahora pasaré a comprarlos un poco también con robin y con otro modelo así que empezando entre los lark versión 1 y versión 2 voy a llamarlos así inversión 1 los originales y versión 2 estos nuevos para diferenciarlos los originales son más oscuros estos son más claros no porque haya ninguna diferencia realmente no hay ninguna manera de separarlos simplemente que estos recibí en este color pero voy a llamarlos versión 1 versión 2 para para poder referenciar las mejor y para que no haya líos de verdad no creo que exista una versión 1 versión 2 simplemente que había algunos que tenía unos problemas en los agudos y que no había ninguna forma de diferenciarlos no sé que si es que se asemblaron de otra forma o que el driver de armadura balanceada era diferente todo eso es especulación por mi parte yo no he encontrado ningún detalle que explique qué diferencias hay entre ellos solamente he visto varias personas y varias mediciones que son diferentes así que lo dicho versión 1 versión 2 en las regiones bajas el sonido es idéntico o tan idéntico como se pueda esperar teniendo en consideración pues cambios de colocación a la hora de ponérselos cambios de puntas etcétera mi opinión de los graves y medios no ha cambiado de esta review original la única gran diferencia digamos está en los agudos y tengo que decir que los agudos de la versión 2 pues siguen estando lejos de la perfección pero también están muy lejos de lo que era el desastre de o lo que es el desastre de estos originales de la versión 1 con la versión 1 yo opté por utilizar unas puntas de silicona de las incluidas debido a que las puntas de espuma pues resultaron un sonido demasiado delgado con la versión 2 me he encontrado utilizando las las puntas de espuma y la razón es que aunque prefiero los graves y los medios con la silicona los agudos son un poco brusco para mi gusto y después de jugar con varias puntas pues he encontrado que estas de espuma pues reducen esa brusquedad lo justo para que sean algo más cómodos sí que estoy perdiendo algo en los rangos bajos para poder calmar un poco los picos de los altos pero yo lo prefiero así con estos IEMs la versión 1 presentaba un pico en algún punto justo en el medio de la zona de sibilancia y eso se ve bastante reducido en la versión 2 aunque sí sigue siendo notable de hecho es notable con las puntas de espuma con las puntas de silicona lo encuentro bastante desagradable sigue habiendo un toque de brusquedad que me recuerda a la versión 1 pero donde sí se ven muy mejorados en la versión 2 es en la extensión de los agudos con la 1 había una caída muy notable después de los 12.000 Hz que es algo que no está en la versión 2 de hecho la extensión de la versión 2 es mucho mejor siendo una extensión que esperaría de unos IEMs híbridos en esta categoría sub 50 euros mucho mejor que muchos otros IEMs en este rango y los agudos excepto por ese pico son bastante suaves el mayor problema reside dentro de ese pico y es que aparte de las pruebas habituales de sibilancia pues voces como Paul Simon en el disco de Graceland pueden resultar bastante bruscas cuando se incrementa un poco el volumen no tengo ninguna duda de que las versión 2 son mucho mejores en esas frecuencias altas que las versión 1 sin embargo sigo encontrando los agudos demasiado bruscos y sigue mostrando ese toque metálico del driver balanceado en la parte alta y mi conclusión sería que la versión 2 por lo menos no suenan rotos como la versión 1 pero sigue siendo una lástima que el driver de armadura balanceada no esté a la altura del driver dinámico así que dicho esto comparación hecha con la versión original son mucho mejores que las originales no hay duda vamos con los robin y esta es la razón principal por la que KB KB, KB Hi-Fi perdón me enviaron los dos y era para poder compararlos entre ellos sin embargo mientras estaba haciendo la comparación ha surgido un pequeño problema y es que podéis ver que ha sucedido esto a la hora de cambiar las puntas a ver si quiere enfocar la cámara a la hora de cambiar las puntas pues al quitarle la punta se ha quedado la boquilla dentro de lo que es la punta y se ha salido de la carcasa y esto no es un nuevo modo de afinado que ha utilizado KB Hi-Fi es que no se puede apreciar bien en la cámara pero realmente se ha salido se ha desconectado la armadura balanceada que tiene aquí dentro de la boquilla vamos, que se han roto y esto es un problema que yo no he encontrado antes tampoco he oído nada de que haya sucedido esto con otros modelos de KB Hi-Fi así que probablemente sea un incidente aislado y siendo realista cosas pasan todas las marcas todos los modelos pueden tener algún problema y para mí personalmente lo más importante es cómo responde el vendedor o el fabricante a la hora de que suceda en este caso KB Hi-Fi se disculpó repetidamente cuando se lo comenté y estaban más que dispuestos a enviarme a otros otros Robin para solucionarlo sin embargo debido a que me enviaron estos sin coste alguno y que yo ya he realizado las escuchas necesarias para reseñarlos y para compararlos con los LARC pues no necesito que me envíen otros pero es cierto que KB Hi-Fi dejó muy claro en mi conversación con ellos que estos tienen garantía o sea cualquier cosa comprada a través de ellos tienen garantía y que ellos trabajan con cualquier persona que tenga un problema para resolver esa situación y la verdad es que no creo que se pueda pedir nada más a un vendedor excepto que dé la cara por los productos que venda y que trate a sus clientes justamente cuando pase algo obviamente ellos no tienen la culpa del problema ellos no fabrican estos iGames pero sí que se interesaron muy interesados tanto en solucionar el problema como en pasar la información directamente al fabricante que es en mi opinión un punto a favor para ellos bueno dicho esto la comparación de sonido entre los LARC versión 2 obviamente porque la versión 1 no se podía comparar y los Robin solo voy a comparar el sonido porque lo demás es todo igual la construcción la forma lo incluido el empaquetado todo la única diferencia está entre que los LARC tienen un driver dinámico y una armadura balanceada y estos tienen un driver dinámico y cuatro armaduras balanceadas al principio yo pensaba que el driver dinámico era el mismo en ambos modelos pero la verdad es que ya no estoy tan seguro para decir la verdad yo no tengo ni idea de qué driver utiliza en cada uno quizás sean el mismo y solamente tengan un afinado diferente pero yo encuentro los LARC más energéticos en mi review de los Robin yo mencioné que a veces encuentro que los graves invaden los medios cuando se reproducen notas graves más pronunciadas y más alargadas después de escuchar más encuentro que es más bien el driver dinámico que no está a la altura y yo no sé dónde se realiza el crossover o sea no sé dónde deja de intervenir el driver dinámico y toma el mando en la armadura balanceada pero si el driver dinámico está cubriendo los medios bajos junto con los graves pues esa falta de velocidad explicaría la sensación que me transmiten por otro lado los LARC los encuentro mucho mejores a la hora de resolver esta misma frecuencia y parecen más capaces de mantenerse limpios cuando las cosas se ponen más moviditas más concurridas en los graves por ejemplo cuando hay retumbes extendidos de graves o varias líneas de graves simultáneas etcétera así que prácticamente lo que estoy diciendo es que yo prefiero la parte baja de los LARC frente al de los Robin pero en los U2 encuentro que es al revés en comparación con los LARC de nuevo especifico la versión 2 porque la 1 era un desastre los Robin no tienen esa brusquedad que encuentro en los LARC sigue habiendo algunos momentos cuando hay un poco de sibilancia que se asoma pero no es brusco como los LARC los agudos de los Robin son mucho más suaves y parecen más precisos sin esa brusquedad e incluso el timbre de las armaduras balanceadas no se nota tanto el timbre es metálico si yo pudiera pues yo tomaría los graves de los LARC con los agudos de los Robin y creo que se haría unos IEMs bastante equilibrados y como otra comparación voy a sacar aquí los Kinera voy a quitar los Robin en un momento estos son los Kinera BD005 Pro y estos son otros IEMs híbridos que reseñé que cuestan menos de 50 euros y que he publicado la reseña hace poco y voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y la razón por la que saco los Kinera es que en la reseña de los Kinera hice una comparación con varios otros modelos del mismo rango sub 50 euros y por lo cual creo que si hacemos una comparación entre los LARC y los Kinera ayuda a que se pueda comparar también con los otros modelos que mencioné en ese vídeo vamos a ver primero tengo que decir que los BD005 Pro pues se benefician de un poco más de amplificación mientras que LARC están contentos con cualquier cosa conectada prácticamente cualquier cosa que tenga salida auriculares yo para esta comparación he utilizado el dongle me lo tengo por aquí el dongle este de Apple el dongle DAC este de Apple que para decir la verdad en mi opinión no saca lo mejor de los Kinera pero sí que es suficiente para alimentar a ambos y seguramente es mejor que la mayoría de teléfonos que vaya a utilizar las personas que compren estos IEMs y la razón por la que menciono en la fuente aparte del hecho que es digamos una variación de lo que suelo utilizar es porque siento que las zonas bajas los subgraves hasta los medios graves son muy similares en ambos IEMs cuando se utiliza este dongle de Apple con un poco más de amplificación por ejemplo el Atom pues encuentro que los BD005 Pro se convierten en algo un poco más articulado y los graves a los medios pues son un poco más limpios con los LARC yo no encuentro ese extra digamos a la hora de amplificarlos más no encuentro que más amplificación cambie nada la tonalidad de los instrumentos de cuerda en los bajos y medios también los encuentro algo mejores en los Kinera no es blanco y negro pero sí que siento que los Kinera parecen un poco más reales incluso quizás un poco más cálidos ambos IEMs tienen una bajada en los medios una bajada leve quizás más pronunciado en los Kinera pero yo creo que eso se debe también a que los Kinera a veces tienen los graves un poco más presentes que en los LARC y eso hace que parezca un poco más reducidos en los medios de lo que realmente son yo la verdad que no sabría decir cuál me gusta más en los medios ambos están bastante aceptables en los agudos pues ninguno de los dos me apasiona los BD005 Pro tienen demasiado agudos en mi opinión y los LARC tienen menos agudos pero más bruscos a niveles bajos que la mayoría de mis sesiones de escucho son a niveles bajos pero me refiero a niveles aún más reducidos pues elegirían los LARC porque esa brusquedad no es tan notable cuando están a un volumen bajo sin embargo al incrementar el nivel no por mucho sino solo un poco por encima digamos de mis niveles habituales la brusquedad de los LARC aparece y lo encuentro bastante más molestos que los Kinera y voy a ir concluyendo creo que más o menos suficiente para poder hacer una comparación entre estos IEM mi conclusión es que los KVR LARC suenan o sea la versión 2 suenan mucho mejor que los originales que reseñé allá por diciembre como sospechaba los que probé originalmente estos de aquí tenían un problema con los agudos y estos nuevos han demostrado que era así sin embargo sonar mejor tampoco es suficiente para que yo pueda decir que suenan geniales en mi opinión esa brusquedad en los agudos es algo que que hace que no pueda disfrutarlos quizás eso no sea un problema para otros y puede ser que ese pico que tienen sea justo en un punto sensible para mí personalmente pero yo solo puedo comentar sobre lo que yo escucho si el KBL Robin merece la pena por encima de los Lark que es obviamente la razón por la que me enviaron los Lark y por lo que estoy revisitando los Lark pues yo diría que sí es verdad que encuentro los graves un paso por detrás de los Robin perdón en los Robin en comparación con los Lark pero no es algo suficientemente agradable como para evitarlos al menos para mí he escuchado los Robin durante toda una semana a mis niveles normales de escucha y ese tema de los graves era solo era algo que solo notaba en canciones con muchos graves y con golpes de bajos específicos como he dicho más exagerados más alargados etcétera sin embargo la brusquedad de los Lark es algo que noto en casi toda la música a no ser que escuche a niveles muy bajos y lo dicho dejaré la versión o dejaré un enlace a la versión escrita de esta review tanto en inglés como en español que se encuentra en hreviews.com en la descripción del vídeo dejaré enlaces a las reviews independientes de cada uno de estos cuatro dejaré enlaces a Keep Hi-Fi como he dicho y también dejaré enlaces a Twitter y a Instagram por si alguien interesa y por hoy eso es todo vale hasta luego chau a a a a a a a Gracias por ver el video.